Necesario amor, que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor, que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes, cuando no vienes Amor, hace ya tiempo que no dices que me amas Y a ti, ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Esto lo siento que en la piel No temas que yo jamás te dejaría Aunque haya sido siempre lo más herado que haya en mí Es necesario que hablemos de ti Aunque sea un segundo de tu atención Amor, quiero pensar que soy yo y mi soledad La que, la que me impida estas cosas Por eso quiero que hablemos claro Por eso quiero que hablemos claro Y que me concedas un segundo tu atención Hay algo que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Esto lo siento que en la piel No temas que yo jamás te dejaría Aunque haya sido siempre lo más sagrado que haya en mí No temas que yo jamás te dejaría 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 Gracias.